Muy buenos días tengan todos, siempre que llega el domingo es un gusto grande porque es el día donde podemos cantar a Dios, aprender de la Escritura pero también es el día donde podemos saludar a tanta gente que por tantos años hemos conocido y con quien hemos convivido, así es que les damos un abrazo a cada uno de los que aquí andan y es tiempo de ponernos a estudiar la Palabra de Dios ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? ¿Viene listo para estudiar? Dice la Biblia que la verdad nos hace libres y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres Antes yo pensaba que yo no necesitaba ser libre Yo pensaba que necesitaba libertad los que están presos Pero a lo largo de los años me doy cuenta de cuántas prisiones puede uno tener en la vida Las preocupaciones son una prisión, los miedos son una prisión, las enfermedades son una prisión Bueno, dice la Biblia conocerán la verdad y hoy vamos a estudiar una parte de la verdad La verdad que nos hace libres Dice el Salmo 23, escrito por David antes de ser el Rey David siendo un joven aproximadamente de 17 años Muy joven, antes de trabajar en el ejército Antes de trabajar para el Rey Siendo apenas un pastorcito de ovejitas Escribió el Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes pastos me hace descansar Diga conmigo esa frase En verdes pastos me hace descansar Junto a tranquilas aguas me conduce Diga conmigo junto a tranquilas aguas me conduce Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno Porque tú, tú estás a mi lado Tu vara de pastor me reconforta Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré para siempre Vuelvo a leer los tres primeros versos El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes pastos me hace descansar Junto a tranquilas aguas me conduce Me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Padre te damos muchísimas gracias por el día de hoy Gracias porque hemos llegado hasta este día Con tu bendición Y queremos Señor poner la conferencia de hoy en tus manos Como cuando el ganadero está poniendo los fierros al fuego Para sellar, para marcar la res Que esta palabra se ponga caliente Como un fierro al rojo vivo Y marque nuestro corazón Y así Pertenezcamos A los que viven de acuerdo a tu palabra En el nombre precioso de Jesús Amén Esta historia de David Es una historia muy interesante Es el salmo Más conocido a lo largo de la historia de la humanidad En China, Japón, Inglaterra Todo el mundo sabe Ha oído Ha leído alguna frase El Señor es mi pastor Nada me faltará El asunto es que es un salmo Donde tiene palabras impresionantes El Señor es mi pastor Nada me falta David está diciendo Tengo excesos de todo Tengo abundancia Nada me falta El Señor es mi pastor En verdes pastos me hace descansar David está diciendo Que descanso hay en mi vida Que descanso Que comodidad Que tranquilidad En perfecta paz Me encuentro Junto a tranquilas aguas Me conduce Estoy en un lago Sereno y tranquilo De aguas frescas Tranquilas Ahí es donde Dios me lleva Por amor a su nombre Eso lo está diciendo David Un hombre que está viviendo En una armonía De paz El asunto es el siguiente David Está a punto De ser asesinado David está a punto De pelear con Goliat El pueblo de Israel Está en una batalla Donde los enemigos Más crueles De Israel Los famosos filisteos Los que hoy serían La franja de Gaza Al sur de Israel Los que hoy siguen Hasta la fecha Tirando piedras A judíos Los mismos enemigos Están a punto De hacer a Israel Sus esclavos Estos filisteos Han venido Con ejércitos Poderosos Hombres de gran estatura Con toda la armadura Con las mejores armas Producidas por el hombre Para aniquilar Para matar Para destrozar Han venido Contra Israel Israel No tiene como Defenderse Israel Todos sus hombres Están temblando De miedo Nadie puede sostenerse De pie Porque a las piernas Les tiemblan Nadie puede hablar Porque todo el mundo Se empieza a tortamudear De los nervios Nadie ha podido dormir En cuarenta noches Y David Empieza a escribir El Señor Es mi pastor Nada me falta Viendo la armadura Y las armas De sus enemigos Y él con cinco piedras Y una onda Dice El Señor es mi pastor A mí nada Me falta A ellos Les falta todo A los filisteos Que tienen con espadas Lanzas Jabalinas Cuchillos Con casco A ellos Les falta todo A mí El Señor Es mi pastor Nada me falta En verdes pastos Me hace descansar Las batallas Eran De horas Y de días De semanas Y de meses Hasta que cayera El último Y David Está diciendo En verdes pastos Yo descanso ¿Descansar David? ¿Estás loco? Y le dice Junto a tranquilas Aguas Me conduce Me lo sé En batallo Un poquito Con esta versión Pero la versión Antigua decía Junto a aguas De reposo Me pastoreará Aguas De remanso De reposo Se puede estar Tranquilo Como está David Ante un terremoto Que está por empezar Ante un huracán Que viene como monstruo De vientos De 160 O 180 300 kilómetros Arrojando palos Y vidrios Que viene Contra Israel ¿Se puede estar En un lugar De reposo? Se puede El título De la conferencia De esta mañana Es Viva en paz Viva en paz Vivir en paz En reposo En pastos verdes En descanso No es un accidente Es una decisión Viva en paz Cada día Vienen a nuestra vida Tormentas Problemas Dificultades Agonías Aflicciones Si no es la economía Que el dólar Ahí va para arriba Otra vez Y el peso Ahí va para abajo Ahora es un hijo No le digo de quien Pero es un hijo Y si no es el hijo Pues ahora es la mujer La esposa Y si no es la esposa Pues ahora es la casa Que hay que pintarla Y que la grieta Y que ahora el perro Mordió al vecino Y siempre Todos los días Va a haber algo Que viene Afligir Aflojar A condenar A endurecer A amargar Y a preocupar Nuestra vida Pero el que vive En perfecta paz Y defiende Su paz Ese va a vencer A Goliath La inseguridad Ay que los robos Y por cierto Cuanto robo Ahora en Semana Santa Las gentes Que se fueron De vacaciones Y regresaron Ni las ventanas Se encontraron Que tragedia Todo está Preocupándonos Las enfermedades Apareciendo Y si no Leemos nuevas Enfermedades En el internet Para agarrarlas Y aprovechar Que están en especial En el internet Dos por uno Y ahora tengo esto Y me duele esto Porque lo leí En el internet Preocupación Preocupación Alguien me decía Carlos ¿Cuándo podré Vivir en paz? Pues cuando estés Dos metros Bajo tierra Esperar A que todo Se acomode Y a que todo Se tranquilice Para vivir en paz Me va a llevar A esperar Toda la vida Y nunca Va a llegar La paz Es una decisión Del corazón Del alma Es una decisión De defender Lo que Dios Me ha dado Agarrarlo Poseerlo Y pelear Contra todo Aquel que me lo Quiera robar La paz Os doy Mi paz Os dejo No como el mundo La da Yo se las doy Dijo Jesús Agarre la paz Y no la suelte En el mundo Tendrán aflicción Dijo Jesús Mas confiar Yo he vencido Al mundo Mi paz Les dejo Mi paz Les doy Estoy viendo Tanta gente Tan preocupada Tan angustiada Preocupados en la calle Preocupados en la casa Preocupado en el trabajo Preocupado en la cocina Preocupado en la cama Ya la mente Necesita un descanso Ya la mente Necesita Un tiempo De reposo Un tiempo De paz El apóstol San Pablo Explicando Acerca de la paz Decía que la paz De Dios No tiene entendimiento Es una paz Que sobrepasa Todo Entendimiento Lo que Pablo Está diciendo Es que pueden Venir huracanes Y te atrapan Los huracanes Por la derecha Por el centro Por arriba Por abajo Pero en ti Hay una paz Una paz que te mantiene En armonía Una paz tan cómoda Una paz que te permite pensar Que te permite disfrutar Que te permite gozar Que te permite dormir Trabajar Soñar Imaginar Y desatar Un futuro Fructífero Pero el que permite Que las tormentas Le lleguen al corazón Cuantas fatigas Señor Perdí mi trabajo Que tormento Señor Mi negocio cerró Que tormento Pero nosotros Podemos decir Señor Me quedé sin trabajo El negocio Se cerró Yo conozco Mi corazón Que he servido Lo mejor Te entrego Mis cargas Y voy a buscar Trabajo De acuerdo A mi capacidad Voy a mantener Mi paz La pelota Está en tu cancha El doctor Dice que es cáncer Señor No hay nada Que pueda yo hacer En tus manos Está mi salud Voy a mantener Mi paz Mi hijo Se ha vuelto Necio Terco Testaruda Mi hija Se fue de la casa Y se fue a vivir Con no sé quién Señor Tú dices Dice tu palabra Que tú salvarás A mis hijos Que yo los veré En la casa del Señor Te entrego a mis hijos Yo vivo En paz ¿Cuál es la circunstancia Que le amarga? ¿Cuál es la circunstancia Que le está aterrando? Que la economía Se está poniendo Difícil El dólar El dólar El dólar Señor El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Si el dólar Sube a cien Te doy gracias Porque eres El Señor Del dólar También Todo lo tiene Bajo control Todo La escritura Dice que si Vienen los ladrones En paz En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque tú Señor Me haces vivir Confiado Aunque un ejército Acampe contra ti No temeré Porque tu pelea Es mi pelea Tus batallas Son mis batallas Dice el Señor Yo tengo que pelear Contra todos los enemigos De mi paz Es tiempo de proteger Mi paz Su paz Contra los ladrones Sabe que cuando Vivimos en paz Estoy hablando De la paz Interior No estoy hablando De que estamos En Disneylandia Acabamos de comer Dos hack dogs Una torta Una hamburguesa Y dos tacos Pues que paz No Yo no estoy hablando Ausencia de problemas Estoy hablando De esa paz espiritual Donde hay un terremoto Afuera Pero tú y yo Estamos en paz En descanso En reposo Como David Delante de Goliath Y los filisteos Sabes que cuando Vivimos en paz Hay gozo Cuando yo tengo paz Mi casa Mi casa está en paz Ay Dios Cuando no tengo paz Cuando mi esposa No anda en paz Ay Dios No los voy a invitar A mi casa Cuando no hay paz Cuando no hay paz Cuando no hay paz En la casa No es que no esté En la casa Es que no está En mí ¿Me explico? Cuando tengo paz Hay gozo Hay buenas decisiones Hay tranquilidad Cuando hay paz Duermo como un niño Descansa mi cuerpo Me levanto contento Brincando Bailando Cuando hay paz Puedo proyectar Mi futuro Pero cuando hay Preocupaciones Angustias Hay insomnio Hay miedo Hay dolores En el cuerpo En las articulaciones Se cae el pelo ¿A cuánto se les cae el pelo Por tanta preocupación? Hay que ir a la ferretería Por cola loca Comprar un champú Que se llama Cola loca Cuando no hay paz Y persiste uno En vivir En preocupación En angustia La enfermedad Nos va a atrapar Las preocupaciones La falta de paz Es la razón Por la que Tanta, tanta gente No puede dormir Es por eso Es que no ha llegado Mi hijo ¿Cuántos años Tiene su hijo? Cuarenta y seis Es que no sé Si ya comió Mi niño ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo lo dejó? Pues es que lo dejé Dormidito Y no sé si ya Desayunó Pues háblele Mijito ¿Ya desayunaste? Si mamá En eso estoy Ah que bueno ¿Cuántos años Tiene su bebé? Cuarenta y seis Las preocupaciones Son la razón Por la cual La gente no duerme Se enferma Las preocupaciones La falta de paz Son la razón Por la cual Nos convertimos En una amargura Del hogar La casa La casa se convierte En un silencio En una bronca ¿Por qué? Estoy preocupado Por eso Por eso La primera idea Que les compartí A vivir en paz No es un accidente Es una decisión Es una batalla Señora Defienda su paz Contra tanta Tanta Preocupación Señor Defienda su paz Viva tranquilo No pasa nada ¿Cuántas veces He vivido Preocupado? Yo me acuerdo Cuando compramos Los terrenos De amistad Fui a comprarlos Metí todo el dinero Que había podido Juntar Y la herencia De mis padres Pero me faltaba La mitad Y no llegaba El dinero Yo me acuerdo La preocupación Era terrible Y se acabó El plazo Y fui ahí Con los dueños A rectoría De la universidad Eran cinco personas Y les dije Señor Fulano Pues aquí está Su cheque Que Dios Le bendiga No tenía fondos Por eso Que Dios Lo bendiga Y el siguiente Señor Fulano Pues ahí está Su cheque Y una Preocupación Tan agobiante Yo creo que Bajé de peso Un mes completo Se cayó El pelo No quería salir No podía dormir Estaba nervioso Tocaban a la puerta Y yo le decía Ana Abre tú Abre tú Ana Yo no quería salir Porque yo sentía Que la policía Iba a venir por mí Y me llevaba a preso Nunca he debido Un peso a nadie Y ahora Giré unos cheques Más o menos Un mes después Me vino un dinero De Mexicali De otros lugares Y ofrendas Generosas De la gente Junté el dinero Lo metí al banco Y ahí estaba pagado Fui con el gerente Y le pregunté Oye señor Roberto Se llamaba Roberto Oye no han cobrado Los cheques Nadie ha preguntado Por esos cheques Entonces le hablé A uno de los Hombres que yo Le había girado Cheque Le dije Oye ¿Por qué no has cobrado Tu cheque? Ay señor Elizalde Que bueno es hacer Negocios con usted Fíjate que me fui Un mes a Europa Y se me olvidó Cobrar el cheque Yo le dije Pues ándale Cóbralo 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 Ahí está tu dinero A otro le hablé Y le dije Oiga ingeniero ¿Por qué no ha cobrado Su cheque? Ay señor Elizalde Gracias a Dios Que me habló ¿Qué pasó? Perdí el cheque Desde hace como Veinte, veinticinco días No lo encuentro Ni en mi oficina Ni en mi casa Ni en ningún lado Pues venga por otro Tengo más Si yo pudiera cambiar Algo en mi vida Si volviera a empezar Carlos ¿Qué cambiarías En tu vida? Si volvieras a empezar Con amistad Lo único que cambiaría Sería descansar Más en Dios Confiar Descansar En que Dios Está sentado En el trono Que mi vida Está en sus manos Que le amo Con todo mi corazón Y que las riquezas La honra Y la vida Es el resultado Para mí Dejaría de preocuparme tanto Dejaría de angustiarme tanto Empezaría a defender Mi paz Recuerdo una vez Fuimos en el avión Que Dios nos dio Fuimos a Tucson Toda la familia Mis tres hijos El copiloto Que yo llevaba Y yo iba Al mando del avión Y llegamos a Tucson Aterricé Todo el vuelo Todo el vuelo El copiloto Que yo llevaba Iba diciéndome Ay capitán Yo espero que No vaya a estar El oficial Fulano De tal Oficial de migración Porque es un monstruo Es un ogro Es el diablo Es Satanás Es la vez Bueno todo era El pobre hombre Es un hombre cruel No tiene respeto Odia a los mexicanos Válgame Dios En fin Aterrizo En Tucson Estaciono el avión Nosotros no podemos Abrir ni siquiera Las puertas Tiene que ser El oficial De migración El que viene Y te abre Para que tú No saques nada Él te abre La puerta Me abre un oficial La puerta Y adivinen Quién era Satanás Y me dice Mi copiloto Capitán Es el que le dije No te preocupes Traigo todo En orden Papeles del avión Pasaportes Visas Todo está en orden Me dice Satanás Los papeles Pásenme Mis portafolios Y oh oh Sorpresa Había cambiado De portafolios Antes de salir No llevaba papeles No llevaba papeles De avión No llevaba papeles De pasaportes Visas Permisos Nada Podía ser un avión Robado Del narcotráfico El pobre copiloto Y Satanás Me dice De esta No salen Porque le dije Discúlpeme No traigo papeles De nada De esta No salen Y quedan Encerrados El avión Se queda Y nosotros Detenidos Nos bajaron Ahora si Feo Y Ana María Agarra a los niños Vénganse niños Vamos a orar Vamos a orar No No Que vamos a hacer No vamos a orar Vamos a ver Que hace Dios He hecho Como puedo Hasta donde puedo Vivo para Dios Es tiempo yo de reposar Y que Dios Tome el control A las meras Doce Un cambio De oficiales Y salió Satanás Y adivinen Quien entró Santa Claus Te acuerdas Ana Un hombre Viejito Rosita De los cachetes Precioso Era Santa Claus Karina Casi le pide Un regalo Ahí Al oficial Y sale Y dice Quien es Karina Y estaba Chiquita Y si yo Ay perdonen Que los hemos tenido Aquí esperando Tomen sus papeles Tienen permiso Por seis meses Pero no tenemos Pasaporte No se preocupen Aquí está Todo arreglado Nos dejaron El avión Los papeles Todo listo Para seguir El vuelo Ya aprendí Mi lección Ya aprendí Mi lección Cuando las cosas Se ponen Duras Pesadas Y usted Ha hecho Ya su esfuerzo Y ya no hay Más Que usted Pueda Hacer Está en manos De Dios Señor Te toca Dile al problema Problema Eres enorme Pero más grande Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Más Grande que tú Y ráscate La barriga Ráscate La barriga Tu hijo Se fue De la casa Si se fue Por cinco años Diez Vas a llorar Cinco Diez Años Vas a dejar De dormir Cinco Diez Años Cuando Dios Lo atrape Porque Dios Ha dicho Que tú Y tu casa Serán salvos Tú y tu familia Serán de Cristo Él ya lo dijo Cuando Dios Agarre a tu hijo Y lo traiga Tú vas a estar Lleno de canas Enfermo Nervioso Artrítico Y con cáncer En el aparato Digestivo Veinte años Tirados A la basura Por un nerviosismo Por una preocupación Desmedida Su mente Necesita ya Un descanso Y fíjese Que el vivir En la paz No es vivir En la flojera Es una guerra Hacer nuestra parte Honrar a Dios Con nuestra vida Creer En la palabra De Dios Con todo el corazón Y pelear Contra los ladrones De la paz La Biblia dice Por nada Estén Preocupados Antes bien Sus cargas Sean presentadas Delante De Dios Con toda oración Y suplica Por nada Estén Preocupados Jesús Jesús dijo No se preocupen Por ustedes No por mucho Preocuparse Quien podrá Añadir Un centímetro En su estatura No se preocupen Por la comida No se preocupen Por la bebida Vean a las aves Del cielo Vean a los lirios Del campo Ni trabajan Ni hilan Pero vuestro Padre Celestial Sabe Que tienen Necesidad De tales Cosas No se Preocupen La preocupación Es terrible Algunas llaves Rápidamente Llave número uno Cuando tú descansas En paz Dios Trabaja Duramente A tu favor Cuando tú dices Señor Yo vivo en paz Porque tú eres El rey de reyes Y no importa Cómo está el dólar No importa Cómo está la violencia No importa Cómo está la delincuencia Yo creo Que tienes mi vida En tus manos Cuando yo vivo En paz Dios trabaja Y exactamente Sucede lo contrario Cuando yo soy El que está trabajando Y trabajando Preocupado Dios descansa Dios dice Ah tú te vas a encargar Del asunto Tú Ah tú vas a tratar De lo imposible Hacer lo posible Tú vas a tratar De cambiar Lo que no puedes cambiar Bueno pues sigue Adelante Aquí te espero Me conviene Desde el principio Señor He comido Sanamente He hecho mis ejercicios Sanamente He descansado Lo mejor posible Y mi vida Está en tus manos Aquí dice Que es cáncer No puedo hacer nada En tus manos está Y a descansar Señor Ahí está el refrigerador Lleno Les dejé leche Carne Huevos Cereal Todo Ahí están los hijos Si quieren comer Bueno si no también Yo vivo En paz Yo tengo una hermana Dos, tres hermanas Que son muy pacificistas Sus hijos no quieren comer Y dice Oye que no les va a saber comer Si no quieren comer Es su problema Al ratito verás Se van a pegar Al refrigerador Oye que no te preocupa Déjalos Y no pasaba una hora Cuando estaban En el refri Prendido Ahí están comiendo Pero hay señoras Que sufren Tanto Porque su querubí Nada más se ha comido Seis hamburguesas Está el pobrecito En la inanición Ay señor Y amarga toda la casa La preocupación Cuando tú descansas Dios trabaja Cuando Dios Descansa Es que tú estás trabajando Señor yo ya hice mi parte Ya les di la comida Ya trabajé Ya me esforcé Ya aseguré mi casa Para irme de vacaciones Ya puse alarmas Señor Ahora en tus manos No sé está mi casa Voy a hacer este paseo En paz Que viaje Que viaje Llave número uno Descanse Para que Dios Haga su parte Llave número dos La preocupación Es el ladrón Principal De tu paz La preocupación Es el ladrón Principal La preocupación Te va a robar El descanso El sueño El gozo La salud La preocupación Te va a robar Tus ideas La creatividad Sabes que te va a robar Tus amigos Tu familia Tu futuro Así es que Enfóquese A tener En la cárcel A la preocupación Asegúrese Es increíble La cantidad De cosas Por las que Nos preocupamos Que nunca Van a suceder Había pensado En eso Es increíble Es que Carlos Y si nos Cae un ovni No Vemos la televisión Programas De los ovnis Y ahora Y si se nos Aparece otro Extraterrestre Como el Emanuel Y como El Miguel Y como Que 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 Y luego Vemos los programas De los nazis Y andamos Buscando Nazis A mi se me hace Que el profesor Cota Es Hitler Y luego Vemos problemas De la gordura Y ya no Queremos comer Y no se diga Cuando empezamos A leer los reportes De enfermedad En el internet Que ahora Las glándulas Que ahora La leche Produce cáncer Que ahora El refresco Que ahora Es la azúcar Que ahora El ejercicio Que ahora El dormir Del ladito Que ahora El dormir Del otro ladito Que ahora No, no, no El principal ladrón De nuestro gozo Es la preocupación Llave número tres Rápido Quite del trono A la preocupación Y ponga Al verdadero Dios Al Rey De reyes Y Señor De señores Ah, Carlos ¿Está usted diciendo Que mi Dios Es la preocupación? Sí Exactamente Cuando vivimos En preocupación Por un problema Hago que el problema Sea tan grande ¿Y qué es más grande? Dios Y si el problema Que me preocupa Es muy grande Lo estoy haciendo Mi Dios Lo que yo veo Más grande En mi vida Es Dios Aquello de lo cual Yo más hablo Es Dios Aquello en lo cual Yo me voy a deleitar Pensar Y soñar Más grande En mi vida Eso es Dios Y si lo que estoy Pensando Hablando Platicando Sintiendo Son puras preocupaciones Entonces mi Dios Es la preocupación Y está sentado En el trono Pídale perdón A Dios Señor Perdóname Ahora resulta Que ya soy un idólatra Por poner a la preocupación En tu trono Con la misma intensidad Con la que nos preocupamos Y nos agobiamos Con esa intensidad Arranquemos A la preocupación Del trono Y pongamos A Jesucristo El Hijo de Dios Sentado En su trono A la gloria De Dios Padre Llave número cuatro Fíjese lo que A mí me pasa Y yo tengo que luchar Con ello Llave número cuatro Cuando vienen Los problemas Los primeros En presentarse En aparecer Son los malos Pensamientos ¿Le ha pasado? Cuando vienen Las angustias Los problemas Se presentan Instantáneamente Aparecen Tus enemigos Los malos Pensamientos Yo no puedo ver Una ambulancia Un carro de bomberos Porque hablo A mi casa No se ha quemado Nada Es Es muy fácil Caer en la trampa Muy fácil De hecho Hay profesionales De la preocupación Titulados Con doctorado De la preocupación Se preocupan Si no andan Preocupados Hay quien se preocupa Del futuro Y quien va a seguir Después de Claudia Pavlovich Y del mal oro Esperemos que siga El bien oro Quien sigue El PRI O el PAN El dólar A cuánto se va A donde se vaya A donde se vaya Le preguntaron Le preguntaron A un viejito Billy Graham Hombre de Dios Toda su vida Si volviera A empezar Que cambiaría Dijo Dejaría de Preocuparme Tanto por el mundo Y abrazaría Más A mis hijos A preocuparnos Por la paz La paz Que Dios Nos ha dado Yo tengo Que luchar Por mi paz En mi casa Tengo Un Un salmo 23 Prácticamente Una silla Que es para Mi reposo A veces Hay problemas Por todos Por todos Por todos lados Pero yo llego A mi silla Que está en el patio A ver a los perros Como mueven La cola Y se emocionan Las orejas El viento Que mueve Las palmeras Los pajaritos Y las palomas Que son bien Comodinas Como hay comida De los perros Vienen a comer Todas las palomas De la ciudad Los colibrís El chapoteadero Y mire Prácticamente No hay día Que no me siente ahí Refresco El teléfono Si no conozco El que está marcando Ni le No existe Murió por la patria Colgado Yo tengo que cuidar Mi paz Mi paz No me la va a cuidar Mi esposa Olvídense Mis hijos Amistad Yo tengo que cuidarla En Hechos Capítulo Número 12 Termino Llevo 40 minutos Me encanta La historia Estamos estudiando Hechos Capítulo 9 Creo que vamos Por allí Pero mire Cierro mi Biblia En Hechos 12 Encontramos Que Herodes Quiere Quedar bien Con el pueblo Israelita Con los hebreos Y se ha dado cuenta Herodes Que metiendo A la cárcel A los cristianos Le aplaudían Que lindo Verdad Entonces Herodes Agarra a Santiago El hermano De Juan Lo mete A la cárcel Y le corta La cabeza Y todo Todo el pueblo De Israel Eso Que bueno Hay que acabar Con los cristianos Lo mismo Que Hitler Hay que acabar Con los cristianos Entonces Herodes Dice Órale Subieron Mis bonos Soy más famoso Dice Mañana agarro A otro Y adivinen A quien agarro A Pedro A Pedro Y lo mete En el calabozo De más adentro Le encadena Los pies Y las manos Le pone Cuatro grupos De soldados De cuatro Para que no se escape Y lo encierra Toda la noche Para el día siguiente Sacarlo públicamente Darle una Moquetiza Bien dada Unos latigazos Y luego matarlo Y hacerse más famoso Fíjese Nada más Pedro Sabe Que Santiago Le cortaron La cabeza Pedro Sabe Que le toca A él Pero el asunto Es que a medianoche Un ángel Del Señor Fue a la cárcel Allá En Jerusalén Abrió las puertas Sin que nadie Se diera cuenta Entra Hasta la celda Y encuentra A Pedro Dormido Encadenado Entre los soldados En una posición Horrible Y dormido Y el ángel Lea lo ahí Capítulo 12 Dice que le tiene que dar Pedro Pedro Dice que le tuvo que dar Dos palmadas Salte de la cárcel Envuélvete en tu Manto Y vámonos Pedro Pensó que estaba Soñando Metió al ángel En su sueño Y ahí va Pedro Detrás del ángel Y sale De la cárcel Y pum Se da cuenta Era un ángel Ya salí Y va corriendo A la casa Donde están los cristianos Toca la puerta Y ni le creen Que es Pedro Porque todos los cristianos Saben que está preso Y no le abren No te quedas afuera Yo no sé quién eres Tú vas a ser un espía Y no le abren Al Pedro Y el Pedro Ya andaba Con las ganas De ir al baño Por todo el susto Que había traído Pobre Pedro Mire que historia Hay gente Que tiene La mejor cama Del mundo Y no puede dormir Hay gente Que pone La mejor música Ahí en su Iphone Grandote De campanitas Y de olas Y de viento Y no puede dormir Hay gente Que cenó Un cerealito Con yogurt Y no puede dormir Hay gente Que tiene El trabajo Lleno La casa Llena Los hijos Están en casa Y no puede dormir Porque tienen Una preocupación Que les ha robado Su descanso Pedro Sabe Que lo van A matar Sabe Que lo van A golpear Sabe Que van A hacer Escarnia Lo meten En cadenas Apretadas En una posición Espantosa ¿Cómo es eso? Pedro Al igual Que David Sabían Que Dios Es nuestro Pastor Y nada Nos faltará No pude dormir No pude dormir No pude dormir ¿Cómo se levanta Uno después De no dormir? ¿Cómo Trabaja Uno después De no dormir? Pedro En la posición Más incómoda Y adolorida Y con una Presión De muerte Bien dormido Yo he decidido Perdónen tanta Arrogancia En mis mensajes A veces Pero son lecciones De mi vida Yo he decidido Dormir Muchos años Dormité Muchos 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 Años Cien vueltas Por noche En la cama Vuelte 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 Para el otro lado Y yo decía Bueno no dormí Pero descansé Mentiras Ahora tengo Después del infarto Un cambio En mi vida Donde dije Señor No me voy A preocupar Tanto La obra Es tuya La gente Es tuya Mi vida Es tuya Mi familia Es tuya Economía Es tuya Gracias Vivo en paz Tengo que cuidar Mi paz Y sabe que Veo que prospera Más la cosa Ya termine Cuanta gente Cuanta gente Se identificó Con este tema Y en una forma Honesta Y humilde Y apremiante Dice Yo quiero romper Esa cadena De la preocupación Quitar a la Preocupación Del trono Y poner a Jesucristo Si hay Alguien aquí Uno Honestamente Póngase de pie Gracias Gracias.